Yo no canto por vos, te canta la samba Y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, te canta la samba Y cantando así canta para mí, canta para mí Y cantando así canta para mí, canta para mí Samita canta, no la esperes más Tenés que pensar que si no volvió es que ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Ah, ah, ah Yo tuve un amor, lo dejé esperado Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Dijo que tal vez me estuviera amando Y me miro y se fue sin decir por qué Sin decir por qué Me miro y se fue sin decir por qué Sambita cantar, no le esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Amén 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 Amén